en este vídeo vamos a enseñar cómo ha quedado la reparación de un kayak tridente que sufrió un importante golpe con un toro mecánico que le provocó una raja de 30 centímetros en una zona delicada como ésta que es la de la pala del timón veamos cómo lo hemos hecho un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y recuerda, los videos son gratuitos. Con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más. Visita nuestra página web y recuerda, suscríbete y te dejamos otro video.